El alcalde de Yarumal, Miguel Ángel Peláez, denunció que la fachada de su casa, ubicada en la vereda El Limón, fue pintada con grafitis alusivos al frente 36 de las disidencias de las FARC. El mandatario de la población señaló que esto no es nuevo y hace parte de las constantes intimidaciones de grupos ilegales que piden apoyo económico. Exigen diálogos o situaciones similares y cuando uno, teniendo claro cuáles son sus competencias, sus funciones, no accede a ello porque estamos nosotros sometidos a la Constitución y a la ley y no nos es dable a nosotros reunirnos con grupos al margen de la ley. Entonces, seguramente eso va ocasionando y va generando esta forma de intimidar y de tratar de forzar esos pedidos que le hacen a uno como mandatario local. El mandatario señaló que no cuenta con esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, incluso solo lo protege un chaleco antibalas. Por parte de la Unidad de Protección no tengo ningún tipo de ayuda, de medios logísticos para poder enfrentar esta situación, la verdad sea dicha. Yo tengo acompañamiento por parte de la Policía Nacional. Entre tanto, el gobernador de Antioquia hizo un llamado a la UNP para que brinde garantías de seguridad al mandatario de esta población del norte del departamento. Aquí quiero también llamar la atención de la Unidad Nacional de Protección. El alcalde se ha dirigido a ella con la ayuda de la gobernación, pero la respuesta ha sido totalmente insuficiente ante las amenazas claras que tiene el alcalde de Yarumal. Las presiones de los grupos ilegales no solo son para los mandatarios, también para los aspirantes a las alcaldías, pues según las autoridades ya son 15 los candidatos que han sido amenazados.